El morenista Gennaro Zúñiga anda haciendo campaña a base de promover las peleas de gallos en recintos propios de esta actividad y con una audiencia con cerveza en mano. Pasándose por el arco del triunfo, el que no se puede estar promoviendo las vicisitudes como el alcoholismo, el tabaquismo y la violencia que se genera en las peleas de gallos. Pero ¿qué esperar de la ahora candidato a diputado federal si siendo alcalde en funciones y en plena pandemia otorgó permisos para que se pudiera realizar un megatorneo de gallos? Pues él se muestra y escucha orgulloso de ser un gallero y asegura que por ser cultura las peleas de gallos no serán prohibidas en San José Iturbide ni en San Miguel de Allende si votan por él. Así de forma descarada es como alardea y hace estas declaraciones en presencia de galleros y aficionados a dicha práctica, en lo que pareciera ser un mitin o reunión para convencer del voto. Una vez más, los emanados de Morena dicen lo que sea para conseguir adeptos, pese a que en los últimos años se ha buscado promulgar leyes contra el maltrato animal en los tres niveles de gobierno. Lo que resulta más temerario es que compromete algo que no le competiría como diputado federal, permitir o prohibir, y pone como ejemplo su gestión en San José Iturbide y argumenta que es patrimonio cultural de la humanidad el maltrato y lucrar con la vida y muerte de los animales. Ante la declaración, asociaciones y organizaciones protectoras de animales ya preparan una denuncia y protestar contra la desafortunada declaración del candidato morenista. Cabe mencionar que Genaro Zúñiga, en un audio entre el fallecido exalcalde del PRD en Cortazar, Hugo Estefanía, con Noé Israel en el Puma, líder fundador del cártel Santa Rosa de Lima, lo señalan como principal trabajador del huachicol en el municipio de San José Iturbide. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.